Ok, 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 a ver, tal vez aquí necesitamos, si miren aquí necesitamos esta llave Ok, aquí necesitamos poner esto, a ver si el gato no nos alcanza pelusos Y ahorita cuando nos vayamos de este lado van a ver lo que va a ser la araña esa Bajamos y no hace nada, ya se quedó ahí pelusos Ya no está haciendo nada Listo, ya tenemos aquí el final completo, escapamos ahí de Granny Amigos pelusitos, ¿cómo están? Yo soy su amigo El Peluso y regreso con ustedes en un nuevo video de Roblox Amigos, en Kitty salió un evento bastante extraño Donde podemos estar como en el lugar donde está Granny Y bueno, aquí en el juego lo llaman Abolita Vamos a ver cómo es pelusitos, la verdad es que estoy un poco intrigado sobre este evento Si miren, de hecho lo ponen aquí en español como Abolita Pero es Granny Vamos a ver qué tal la historia, vamos a ver qué clase de historia es la que vamos a encontrar pelusos Le vamos a dar en normal Y vamos a empezar el juego, vean, ahí están el gato y el ratón Los dos están como jugando una especie de videojuego De repente los dos se quedan así como que, ¿qué es lo que está pasando? Y vean, el ratón va rápido y coloca otro juego Uno que se llama Abolita, pero bueno, en realidad es Granny Y vamos a ver, lo intentan jugar pero de repente como que algo se derrama Como que se derrama un jugo en el juego Y vean, saca un montón de chispas y de repente la tele los atrapa pelusos Como que los arroja ahí a un extraño cuarto Vean, el gato se está muerto de miedo Uy, vean pelusos lo que encontraron Creo que encontraron a Granny pelusos Encontraron a Granny ahí, tirada y ahí tratamos nosotros de correr Y vamos a tratar de escapar pelusos a ver qué logramos hacer Bueno pelusos, pues vamos a empezar A ver cómo nos va en este juego La verdad es que no tengo la menor idea Listo, agarramos esta cosa que estaba aquí en este como lavabo Y vamos a tratar de buscar más cosas Con mucho cuidado porque ya saben que el gato Aunque estén pasando mil y un cosas El gato nos va a estar siempre persiguiendo A ver, a ver, a ver, aquí que encontramos Nada por aquí, nada por acá Realmente es algo muy rápido Tenemos únicamente 7 minutos Eso quiere decir que el juego fluye muy, muy, pero muy rápido pelusos Ahí necesitamos un desarmador Aquí qué hay, aquí no veo nada Espero que no me voy a encontrar yo a Granny pelusos Porque eso sería fatal Ok, aquí encontré una llave Creo que es el mapa tipo Granny pelusos del juego Creo que sí, eh A ver si ahorita no me encuentro también a Granny por aquí A ver, de este lado a ver qué encuentro No veo nada Nada por aquí Uy, ya vi ahí arriba al gato Segurísimo que es el gato pelusos No sé quién más pueda ser Pero vamos a intentar escapar lo más rápido posible A ver, bajo de este lado A ver aquí qué encuentro No encuentro nada Me estoy comenzando a perder pelusos Y... Ok, agarro esto No sabía que lo podía agarrar Ahora ya lo sé Yo me imagino que ahí necesitamos Unas, eh Una de esas ganzúas para abrir esto Uno de esos ganchos pelusos Ok, ya tengo aquí tres cosas Vamos a ver qué más podemos agarrar Ok, ahí necesitamos una llave Definitivamente ahí necesitamos una llave Kipi se ha dormido Después de que siempre nos quiere ahí agarrar Y a ver de este lado Ah no, es de este lado donde venimos por un momento Mejor vamos de este otro lado A ver aquí qué encontramos Oigan, es muy poco tiempo, eh Cinco minutos con cuarenta segundos Ya nada más nos quedan Ok, ok, ok A ver, tal vez aquí necesitamos Sí, miren, aquí necesitamos esta llave Ok, aquí necesitamos poner esto A ver si el gato no nos alcanza pelusos Espero que no Creo que por ahí anda todo tirado Ok, colocamos ese engrane ahí Y aquí qué necesitamos Ah, ok, creo que necesitamos esto Colocar aquí pelusos Listo Y ya cortamos eso Y nos da qué Un pedazo de sandía pelusos Ah, no, nos da esto Y esto Ok, hay muchas cosas aquí que podemos utilizar La verdad es que no sé qué fue lo que me No sé qué fue lo que me dio pelusos Pero bueno, ni modo A ver, ahorita lo tenemos que ocupar Tenemos ya dos cosas nuevas Creo yo Esto se puede agarrar No, ah, miren En esta tabla sí se puede agarrar Perfecto Y creo que yo Creo yo que esta llave ya no la vamos a necesitar Así que la voy a adquirir No veo que la necesitemos Oigan, aquí va muy rápido el tiempo ¿Eh, pelusos? Va muy rápido el tiempo Y el gato no lo veo Y espero realmente no verlo Está hasta por allá Todo Atrabado pelusos Ok Ya llevo aquí también Un Un libro Y este libro No sé dónde lo tenemos que colocar A ver aquí ¿Qué colocamos? No colocamos nada Oigan El tiempo va muy, muy rápido ¿Eh? No sé si en tan poco tiempo Se puede hacer esto Uy, ahí viene el gato loco 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 Ya se fue el gato loco Ya se fue el gato loco A ver rápido Venimos de este lado Ok Aquí hay un martillo Lo agarramos Es un martillote, pelusos Y está esa como carne No sé qué tengamos que hacer con la carne Pero ahorita Creo que todavía no necesitamos hacer nada Y Uy, ahí está Hasta allá arriba está el gato loco Hasta allá arriba está el gato loco Aquí encontramos esto Tenemos que subir Definitivamente tenemos que subir, pelusos Ese gato Ya nos quiere dar una tunda No lo vamos a permitir Vamos a tratar de darle la vuelta Venimos rápido por este lado A ver dónde estará el gato Que no me vaya a sorprender Por algún lado Por aquí Ok Aquí es donde necesitamos salir Definitivamente, pelusos ¿Qué más? ¿Qué más? Necesitamos una llave verde Una llave... Uy, el gato loco 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 Yo vengo rápido Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Uy, ya viene detrás de mí Ya viene detrás de mí Y yo creo que esta tabla La vamos a ocupar hasta arriba, pelusos Así bien tipo pidgey Seguramente así bien tipo pidgey Sí, miren Hasta acá arriba La vamos a tener que poner Y ahorita tenemos que encontrar La manera... Ok, ok Es por aquí Es por aquí, pelusos Aquí la colocamos Listo Colocamos esta madera Y ahora a ver aquí qué A ver, aquí necesitamos unas pinzas Y las pinzas no tenemos la menor idea De dónde están Y esta puerta no se puede abrir A ver si podemos abrir aquí algo Ah, miren Esto sí lo tenemos Esto sí lo tenemos Colócate Ahí está, perfecto Ya podemos abrir Ábrete bien Por si viene ese gato loco Y ya se nos va a acabar el tiempo, pelusos Y esto... Uy, ¿qué fue eso? Pelusos, ¿qué fue eso? A ver, pelusos Ya comenzamos de nuevo La verdad es de que este juego No es exactamente el más sencillo, eh Está bastante complicado Por el tiempo Y por muchas otras cosas Más bien, ya tan rápido Ahí está el gato Nosotros empezamos desde por aquí A ver, aquí no hay nada Que pasa que aquí hay algo No, no hay nada Y vamos rápido por acá A ver, abrimos aquí A ver si aquí encontramos algo Nada por aquí Agarramos esta cosa negra Y a ver qué más encontramos por aquí Nada, 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 nada Uy, ahí viene el gato loco Ahí viene el gato loco Ahí viene el gato loco Yo corro, 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 corro A ver si aquí me piden esto No, no me piden en ningún lado esto Pues ni modo Vamos a seguir buscando pelusos A ver qué más encontramos Porque ese gato loco Sí me está siguiendo Y no me gusta que me siga muy feo Me está siguiendo muy feo Agarro este... Esto Ok, y agarro también el martillo Lo bueno es que tengo un montón de espacios Y el gato ya me va a alcanzar Me va a alcanzar Me va a alcanzar Me va a alcanzar No, que no me alcance Que no me alcance Que no me alcance No me alcance Me va a alcanzar pelusos Uy, 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 uy ¿Quién sabe qué fue de él? ¿Quién sabe qué fue de él, pelusos? De verdad que quién sabe qué fue de él Ah, está ahí atorado Pues rápido yo corro de este lado Para que no me vaya a agarrar Rápido paso por aquí Ok, y de este lado A ver qué encontramos Ok, ya había pasado yo por el otro lado Ok, vean Aquí está esto A ver, voy a agarrar mejor esto Este que lo vi que lo necesitábamos En varias ocasiones pelusos Ok, aquí creo que no va a estar Aquí creo que necesitamos la tabla Y la otra cosa Ok, vean Aquí necesitamos esto Perfecto Y nada más se quito eso Ah, ya, ya, ya Quítate bien, quítate bien Y venimos rápido por aquí Ah, ok, ok, ok Es un pasadizo secreto, pelusos Espero que no me haya llevado De directo con el gato No, el gato está ahí comiendo Está comiendo mocos, pelusos A ver, de este lado A ver qué encontramos Del lado izquierdo Bajamos rápido por acá Y a ver aquí Qué encontramos, pelusos Ok, otro De este tipo Perfecto Qué bueno que los agarré, pelusos A ver aquí qué hay Ah, miren Está este Ok, ok, ok A ver, ahorita Dónde más lo ocupamos Creo que ya no lo ocupamos Y si no, ahorita Regreso por ahí, pelusos Agarro esta cosa Esta cosa se utilizaba Allá abajo Si mal no recuerdo A ver, ahorita Por dónde lo agarramos Hoy La llave verde A ver El libro todavía no lo ocupo Así que lo voy a quitar Tal vez el hacha sí Tal vez esta sí La necesite todavía Y Ok Ok Vengo de este lado A ver Por aquí qué encuentro Ay Sí necesitábamos todavía La llave color azul Pelusos Qué barbaridad A ver Qué encuentro por aquí Que sí puedo ocupar rápidamente Pero bueno Es que creo que esto ya está Creo Porque no estoy muy de todo seguro Pelusos Ok, ok, ok Este nivelador Ahí va Y A ver aquí Ahí necesito más cosas Necesito la llave color verde Pero a ver La llave color verde Creo que ya la puedo agarrar Porque ya agarré más cosas Ya dejé más cosas Y a ver Voy a agarrar la llave color verde Que esa sí estaba por aquí ¿Dónde estás? Llave color verde Llave color verde No, estás por aquí Tal vez por acá Creo que estaba por acá Abro de este lado Pelusos Listo Ahora voy a dejar Este primer engrane Listo Y si recuerdan De este lado Donde puse esta manija Estaba el segundo engrane Perfecto Y ahora Si lo colocamos ¿Y qué nos va a dar? Nos va a dar la llave color roja Perfecto Pelusos Y nada más Y nada más Todavía no tengo esto de aquí Y a ver aquí ¿Qué pasa? No, no pasa nada Agarro aquí Esta tabla Rápido la agarro Y rápido hay que correr Porque ese gato loco Anda en todo Voy a tener que subir Pelusos Porto esto de una vez Con esta hacha Y subimos rápido De este lado A colocar Esta cosa Pelusos A ver Que se cierra primero esto Para que pueda pasar Está perfecto Muy bien Muy bien Y ahora de este lado Rápido Tengo que entrar aquí Eso es Dejo esto Y necesito aquí La llave color azul Ah no Los Los ganchos Digo La pinza Y aquí bien gracias Ahora si Con esta pinza Con este desarmador Pelusos Quito esto Y ahí necesitamos otra vez Las pinzas verdes ¿Y dónde estarán las pinzas verdes? No tengo la menor idea Pelusos A ver Pelusos Voy a entrar aquí Hace ratito estuvo súper loco aquí Vean esa cosa Uy es una araña Es una araña Pelusos Que nos agarra ¿Cómo podemos escapar de esa araña? Vean Pelusos De este lado Existe algo que ya habíamos visto Desde hace rato Pero que no le habíamos tomado mayor importancia Es este pedazo de carne Ahorita van a ver por qué lo vamos a ocupar Y por qué es muy importante Vamos a subir rápido Hasta acá arriba Hasta acá arriba Lo que nos está matando Lo que nos está matando es una araña Tenemos que distraer a la araña Con alguna otra cosa Y con este pedazo de carne Es como la vamos a distraer Vean yo llevo aquí el pedazo de carne Subo rápido de este lado Ahí está la araña Ahí está la araña Hay que tener mucho cuidado Yo lo que les recomiendo primero Es de que cuando esté como de lado Vayan rápido por acá Se va a hacer como de lado Y vean hasta allá está Entonces nosotros tenemos que pasar Muy pero muy de este lado De tal modo de que no nos vaya a perseguir Vamos a colocar ahí la chuleta Y ahorita cuando nos vayamos Nos vayamos de este lado Van a ver lo que va a ser la araña esa Bajamos Y no hace nada Ya se quedó ahí pelusos Ya no está haciendo nada Esto es muy bueno Porque entonces nosotros ya podemos pasar Pasamos rápido de este lado Agarramos esta llave Que es la que necesitábamos Desde hace un buen de tiempo Y vamos a bajar rápido Lo que no sé todavía pelusos Es cómo poder abrir esta puerta Lo malo pelusos Es de que ahora el gato está hasta acá abajo Y nosotros tenemos que abrir esta llave La abrimos No la pude abrir pelusos Y el gato nada más está ahí Acechando Cual gato que es No lo veo No lo veo No lo veo Oigan que le pasó al gato Quién sabe Pero mejor porque si ya podemos abrir aquí A ver abrimos Listo pelusos Ahí están esas llaves Que nos hacen tanta falta Finalmente Las agarramos Y ahora con estas llaves Lo que vamos a hacer Espero que no esté por aquí el gato Ahí está el gato Veanlo Veanlo pelusos Vamos a tener que pasar rápido Corriendo de este lado Listo ya Pasamos corriendo ya de este lado Y vamos rápido de este lado Tenemos que darle la vuelta Son varias las zonas Donde vamos a necesitar Estas Estas pinzas pelusos En primer lugar es aquí A ver Ábrete 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 Ah no Es que Uy 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 Rápido Rápido Corro Rápido Corro Rápido Corro Dejo eso Oigan Saben que estoy recordando Que no agarré Una llave roja Entonces voy a ir rápido Por la llave roja Que está hasta acá abajo Pelusos Que es la que nos dan los engranes Sin esa nada más No podemos salir Vean Es esta llave roja Que está aquí La vamos a necesitar Para salir ahorita Y amigos pelusos Todavía falta Un aditamento Que no hemos utilizado Y que no estoy muy seguro Donde lo vamos a ocupar Lo voy a agarrar De todos modos Y listo Ya tengo esto Ya con esto tendría que ser suficiente Para ahorita nosotros Poder escapar Primero vamos a utilizar Esta llave color verde Aquí A ver si no Estoy haciendo algo mal Nos van a dar aquí Vean La llave azul Perfecto Ahí está la llave azul Y esta puerta Nada más no se abre Bueno no importa Pues vamos a intentar Abrir primero acá abajo A ver Abrimos aquí Primero aquí abajo Listo Utilizamos esta ya Esta ya Y falta justamente La llave azul Pelusos La llave azul Que está acá arriba Y listo pelusos Creo que con esto Es más que suficiente Uy no Falta Falta un código Seguramente Y no tengo la menor idea De esto Como se hace pelusos Como se hace Vean pelusos Aquí Donde estaba esta tapa naranja Lo tenemos que quitar Con este desarmador azul Y vean Vamos a activar esto Y listo Ya con esto Tendremos prácticamente Todo completado Tenemos ya aquí Este desarmador Creo que esta chaya La podemos incluso tirar Vamos a ver Ya Ya la podemos tirar Vamos a poner Aquí rápido Esta llave color roja Listo La quitamos Ponemos las pinzas Y ya nada más Falta la llave azul Pelusos Esta llave azul Que lo vamos a encontrar De este lado Acá arriba Si es que el gato No me sale de sorpresa Por algún lado Pelusos Y listo Ahora si Vámonos de aquí Ya este lugar Da miedo Listo Ya tenemos aquí El final completo Escapamos ahí de Granny Ahí esa Granny Toda fea Pelusos Oigan pelusos Cuéntenme Que tal les pareció Este capítulo La verdad es que Está súper extraño Es algo así como Un homenaje a Granny Uno de los juegos Precursores y pioneros De este tipo De juegos Tipos de cabezas Pelusitos Cuéntenme aquí abajo En los comentarios Si ustedes ya lo lograron Si no lo han logrado Y como lo han logrado Sin más por el momento Pelusos Ya saben Suscríbanse al canal Activen la campanita Y no dejen de seguirme En mis redes sociales Nos vemos en el próximo video Pelusitos Bye 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 Bye